Estamos trabajando y en este momento se están manteniendo reuniones con ciudadanos y ya veremos a ver cómo evolucionan los acontecimientos. No, de momento no. Yo creo que en este momento, que todavía hay una posibilidad de seguir adelante, parece un poco alarmista hablar ya directamente con las empresas y decirles que no vamos a cumplir los plazos comprometidos. Ahí no quisiéramos llegar. La alcaldesa no quiere llegar. Después de todo el sudor que ha costado llegar hasta aquí, con nueve empresas comprometidas. Con lo cual, espero que nunca tengamos que llegar ahí. Eso espero. Pues tenemos que hacerlo cuando antes. No hemos dicho hasta tal día, pero todos somos conscientes de que hay que hacer la negociación con celeridad. De momento con ciudadanos. Gracias. 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 Gracias.